Van de ser muy enérgico Wood, se quiere tirar una barrida para intentar intimidar a Alexis, falla a la pelota y como consecuencia le queda todo, todo por delante a Alexis para acomodarse y después chanfiar a la fericula. Igual había que meterla ahí, ¿eh? Se percata muy bien el chileno. Farman en la foto quedó bárbaro, pero no llegaba nunca. Nos comimos cuatro, le dice Nicky Alex.